Baby, si haces que lo olvide, puede que vuelva mañana Te aseguro, mami, cierra el pañuelo Mata la angustia, aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo, seré la cura, quiero tu cuerpo Escucha las palabras de Romero No hubo mensaje, ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amar a ciegas te quita poder Pero esta noche nos elevamos pa'l cielo Te insito, aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te admiro, baby, si haces que lo olvide, puede que vuelva mañana Te aseguro, mami, cierra el pañuelo Mata la angustia, aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo, seré la cura, quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie moría por amor Esta noche ven, refúgiate en mis brazos Ves, quítate con rabia apasionada No es casual que nos hayamos encontrado Te insito, aliviarnos las penas y curarnos en la cama Te admiro, baby, si haces que lo olvide, puede que vuelva mañana Te aseguro, mami, cierra el pañuelo Mata la angustia, aquí en mi cuerpo Papi, dame un consuelo, seré la cura, quiero tu cuerpo Mata la angustia, aquí en mi cuerpo Mata la angustia, aquí en mi cuerpo